Música Mitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Siempre da lo mejor de ti a todos los demás, aunque a veces nos fallen, aunque a veces no seas correspondido, aunque a veces te ofendan o te hagan sentir mal, tú siempre da lo mejor de ti. Ya sé que no es nada fácil, porque a veces en los trabajos, en la misma familia, con tus amistades, sufres muchas decepciones, personas que te lastiman, te hieren o simplemente son indiferentes y no les interesa, más allá de lo que sea su propio beneficio, pero yo hoy te pido siempre, da lo mejor de ti, para todo y para todos los demás. No te llenes de sentimientos no buenos, de tristezas, de rencores, de depresión, no te pierdas. Recupérate, otra vez, yo sé que es muy difícil seguir siendo una buena persona cuando se te maltrata, se te humilla, se te ofende o hay otros sentimientos más oscuros hacia tu persona. Pero yo hoy te quiero decir que a pesar de eso siempre da lo mejor de ti, porque si tú caes en ese sentimiento también negativo, entonces tu corazón se llenará de esa negatividad. Inclusive, por la misma decepción, podrás hasta enfermarte. Entonces tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te cambie tu corazón. No hay nada más hermoso que una persona buena, que una persona de muy buena voluntad, una persona que realmente desea el bien del otro, que realmente es feliz cuando el otro es feliz. No hay nada más hermoso que una persona con un corazón tan noble y bondadoso. Si en algún momento has caído en ese sentimiento de tristeza o en ese enojo, en ese enojo justificado, por las agresiones a tu persona, no te angusties, no te sientas mal y tampoco te culpes. Esa es nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano. Son las emociones y así vivimos entre las emociones, entre diferentes estados de conciencia, entre diferentes dimensiones, vamos saltando de una emoción a otra, trata de mantener un balance, trata de estar equilibrada o equilibrado y no permitas que nadie cambie esa esencia que tú eres de buen corazón. No dejes que tu nobleza o tus buenas intenciones se vean salpicadas por las malas intenciones de otros. Cuando te lastiman, cuando te hieren, cuando te mienten, cuando te abusan o te humillan y ves que inclusive pueden sentir hasta placer y regocijo de ver que del árbol caído se hace leña y otros más se le unen, vibrando en su misma sintonía. Yo hoy quiero decirte desde mi corazón, nunca dejes de dar lo mejor de ti. Tú sigues siendo una buena persona, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza y a pesar del enojo, del desencanto. Tú imponte sobre esas emociones negativas, que no es nada fácil. Pero es tan bonito sentir esa paz y esa tranquilidad de que tú has dado lo mejor de ti, que estás haciendo lo mejor para ti mismo y para los otros, a pesar de. Así que no te angusties, no te culpes. Si en algún momento resuenas con el enojo del otro, con su vibración negativa hacia tu persona, con esos celos tan tristes, porque lastimosamente la otra persona se está dañando a sí mismo, como un boomerang. Por eso no entres en esa energía, salte de ahí, salte de ahí. No entres tampoco en el chismerío, porque hay personas muy malintencionadas, que dañan imágenes, que dañan reputaciones, porque no les interesa, porque esa es su intención oscura, de dañar la imagen de una persona, de lastimar a una persona en la medida que puedan, porque les molesta el brillo de la otra persona. Es muy triste encontrarse personas así en el camino, y triste todavía más, es que hay muchos así. Pero yo hoy te quiero decir que a pesar de todas las ofensas, de las mentiras, humillaciones o del maltrato, nunca dejes de dar lo mejor de ti. Porque tú eres grande, porque tu corazón es grande, porque tu nobleza es grande y tienes siempre en tu corazón la buena intención hacia todos los demás. No cambies.